El destino se impone Ayer 15 a las 21 horas y 3 minutos, han pasado 8 años, el destino me hizo daño, me dejó solo, sin ti, perdí lo mejor que tenía, la mujer que yo quería Con quien 56 años viví, sin ella me quedé aquí, pero el destino se impone, tienes que seguir viviendo, y aunque te sientas perdido, hoy tienes que resistir Y si, han pasado 8 años, 8 años recordándote Sin dejar ni un segundo de amarte, sin dejar ni un segundo de esperarte Y bien que me has colmado, de tus visitas inesperadas, que solo yo he disfrutado Tantas veces has vuelto a mi lado Tantas veces has vuelto a mi lado Tantas veces has vuelto a mi lado Ayer 15 a las 21 horas y 3 minutos Han pasado 8 años, han pasado 8 años, el destino me hizo daño, me dejó solo, sin ti Pero el destino se impone, tienes que seguir viviendo, aunque te sientas perdido, hoy tienes que resistir ¡Vamos! Tantas veces ha vuelto a mi lado ior